Atlas, Necaza, final de fútbol, sí señores, Atlas y Necaza nos va a estar dando una sorpresa en la Liga Mexicana este año o el que sigue, porque lo veo compitiendo fuerte, y también algo de América, le mandamos buenas vibras. Atlas, Necaza, final de fútbol, sí señores, Atlas y Necaza nos va a estar dando una sorpresa en la Liga Mexicana este año o el que sigue, porque lo veo compitiendo fuerte, y también algo de América, le mandamos buenas vibras. Atlas, Necaza, final de fútbol, sí señores, Atlas y Necaza nos va a estar dando una sorpresa en la liga mexicana este año o el que sigue porque lo veo compitiendo fuerte y también algo de América, le mandamos buenas vibras. Atlas, Necaza, final de fútbol, sí señores, Atlas y Necaza nos va a estar dando una sorpresa en la liga mexicana este año o el que sigue porque lo veo compitiendo fuerte y también algo de América, le mandamos buenas vibras. ¡Suscríbete al canal!